Música Cuidamos, cuidamos, no perdonamos, no perdonamos, no perdonamos, no perdonamos Contra lo que muchos dicen son 30.000 nuestros compañeros desaparecidos 30.000, fue genocidio A las fuerzas represivas del Estado, no al ajuste, a la entrega, a la represión Tanto de Macri como de Pazanacua Este es uno de los 600 o más hechos que han recibido detención 600 o más Cárcel común y efectiva para Milani y para todos los genocidas No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos Como docente me preocupa que algún directivo le lleve a sus alumnos acá adentro Solamente para empresarios que ni siquiera se enteren de lo que está pasando Eso es realmente preocupante 30.000 compañeros desaparecidos ¡Ahora! 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 ¡Sí! Sí compañeros, porque también el gobierno organiza sus actos Porque quieren lavarse la cara de la represión Lo más importante es la voluntad de los compañeros que hoy están acá Lo más importante es que el 24 no pase desapercibido No pase desapercibido, no pase desapercibido ¡Ahora! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Arturo Prantes ¡Presente! Sabuelo Aroni ¡Presente! Anselmo Chiffre ¡Presente! Nadiví Chiffre ¡Presente! Alfredo Donales ¡Presente! ¡Carlos Terexu ¡Presente! ¡30.000 compañeros desaparecidos presentes! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre!